En primer lugar, recuerden que todo extranjero tiene prohibida la entrada al país, con algunas excepciones, pero muy contadas, pero no entran extranjeros al país, por lo menos desde diciembre del año pasado. En segundo lugar, las restricciones van a salir, las nuevas restricciones van a salir en DNU, pero vamos a desalentar los viajes al exterior, obviamente, vamos a reducir el número de vuelos oficiales, y creo que se va a ir reduciendo el número de vuelos de las líneas aéreas privadas que deciden ellos, porque a medida que los argentinos vuelvan pero no salgan, va a ocurrir lo que ya nos ocurrió el año pasado, y es que empiezan a bajar vuelos. Pero no va a haber repatriación en este caso, porque Argentina está metida ya totalmente en la lucha contra el COVID, y la plata mejor gastada no es esa, cada uno debe ser responsable de sus viajes. Gracias.